A todos y todas las trabajadoras de este lugar, un día más le damos gracias a nuestro creador Dios Todopoderoso, porque nos sigue dando vida y nos sigue dando fuerza para estar aquí frente a este edificio de Carlos Velas, como siempre, exigiendole una indemnización por perjuicios a la salud de nosotros como trabajadores. Hoy es 12 de mayo, martes del 2009, tenemos hoy 63 días de lucha y no estamos cansados, porque entre más se tapen los oídos, más fuertes nos hacemos cada día. Nuestra decisión de lucha es incauticable, hasta que Carlos Velas se haga responsable de la situación que estamos pasando todos los trabajadores del Ingenio San Antonio y de la compañía licorera Flor de Caña en la ciudad de Chichigalpa. Y no solamente ahí, nuestro problema de insuficiencia renal crónica se ha extendido a todo el país, porque todos los trabajadores que hemos sido de las dos empresas de Carlos Velas, son de todos los departamentos de nuestro país, como en Nicaragua, linda y bendita.